Hola mis moicalistas, mis moicatuber, que tal, como están, espero que se encuentren muy bien Y si me preguntan a mi que tal como estoy, pues con una gran calor, que ni en el desierto está tan caliente como acá El día de ahora les traigo la impactante historia de JH, por lo que si tu estás pasando por momentos difíciles Créeme, esta historia te será de mucha ayuda, así que sin tanto rodeo, vamos allá con el video Bueno, vea muchachos, entonces por motivos así, pues nunca estuve con mis padres Entonces crecí en el bienestar familiar, un orfanato, entonces llegué a ese lugar Y cuando llegué a ese lugar, pues bienestar iba a cubrir mi educación, todo, pues A formarme como una persona para la sociedad Pero entonces como eran demasiados niños, demasiados, demasiados niños, entonces es muy difícil por tener el condo Si a veces la mamá se estresa con 12 o no, imagínense ya 10, 20, ya había como más de 300 niños Pero todo era norma, norma, eso era que haga esto, que no lo haga, que aquí, que allá Y eso me llevó a mí como a ser un poquito desobediente, que yo quería ser libre, jugar Usted sabe que uno de niño quiere eso, ¿no? La atención y también estar en el parquecito jugando que con la arena, al plorar, ¿no? Esa etapa que todo el mundo obtiene Y a raíz de eso, pues empezaron conmigo a ser durito, duro, duro Entonces me cambiaron a otra fundación que ya era más estricta Donde ya era a tal hora se acuerda, tal hora este, todo el tiempo Donde ya no se estudiaba Donde si usted hacía algo malo, ya pues lo encierraban Le ponían medicamentos Lo metían hacia una piecita Le metían el barrio y usted en ese barrio hacía sus necesidades Al otro día salía, se bañaba, botaba ese popón Y le entraba en el colchón a las 10, a las 10 de la noche Y entonces yo azotaba la puerta, azotaba la puerta Y me ponían camisas de fuerza, me inyectaban y me dejaban ahí topado, durmiendo Cuando ya veían que no podían controlarme, me mandaban al psiquiátrico de Cali Y en el psiquiátrico, pues los psiquiátricos decían Pero este joven lo vemos bien, no tiene problemas No sé por qué lo traen No, es que ya no podemos hacer nada Pero eso ya es comportamiento, eso ya no tiene nada que ver Entonces ellos le pagaban al psiquiatra Para que me dejaran ahí una semana Y ahí en el psiquiátrico Ni medicamentos me daban, antes a mí Y me ponían hasta cuidar los locos Yo era antes el cuidandero de ahí del psiquiatra Y a la semana o antes me mandaban a la fundación Y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo Entonces eso me aburrió, me aburrió Porque es que una vida así quien la quiere Y eso me llevó a volarme A escaparme allá, a los 16 años JH apenas un adolescente de 16 años llega a la calle Sin apoyo de su familia De ni papá, ni mamá, ni tío Nada, el sol Y tan extrema y miserable era su situación Que buscaba comida y se alimentaba en un basurero Y para mantenerse limpio, para bañarse Se iba a los baños sanitarios de los centros comerciales Es decir, agarraba jabón líquido de lavamanos Se embarraba todo eso en el cuerpo Y a quitárselo con agua de la taza del inodoro Y en ocasiones tan difíciles Ni siquiera encontraba comida en los basureros Lo que significa de que se llenaba a base de pura agua Lo que le caía todo eso en la boca del estómago Muy pero muy fuerte Y para todos los que tenemos gastritis En lo personal, yo se los digo Cuando yo me paso de la hora que tengo que comer Esa comida me cae tan pesado Que siento un dolor muy pero muy horrible Durante varios minutos Y no me quiero imaginar ese dolor que sentía él Porque estamos hablando de alguien Que no comía cosas que sustentaban Sino que lo que encontraba con mucha suerte Y tras seis meses de tanta desgracia Él toma la decisión de quitarse la vida A tomar por saco la vida Me la paso sufriendo Me la paso llorando Me la paso aguantando hambre ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Sin embargo, ya tomando esta decisión Porque ya no había vuelta atrás Empieza a llover ¿Y qué hace él? Pues nada, esperar a que se calmara un poco el agua Se va a un lugar Se queda un poco recostado Y de repente llegan unos policías A darles unas hostias Imagínate tú Queriendose morir Aguantando hambre Llorando Y pasando un montón de situaciones Y de ribete te dan estas hostias Y ya se imaginan ustedes Las palizas que han de dar los policías Pues bueno Este joven quedó inconsciente Y cuando vino a despertar Estaba en un hospital Y resulta que estando ahí Rápidamente localizaron a este joven Se trataba de alguien Que se había escapado del bienestar familiar Por lo que implicaba de que al recuperarse Se lo iban a llevar nuevamente Y bueno La historia es bastante larga Por lo que voy a omitir varias cosas Y algunos detalles Y resumiendoselos Él vuelve al bienestar familiar Trata la manera de comportarse de lo mejor Y ganarse La confianza de estas personas Que trabajaban en este lugar Y que creen que pasó luego Nuevamente se vuelve a escapar Pero esta vez Tenía la mentalidad de irse A vivir a un pueblo No sé Porque de alguna u otra manera Pues podría encontrar ahí futuro O alguna ayuda Pero había un pequeño detalle No contaba con dinero Para poderse desplazar De donde él estaba Hacia ese lugar Y casualmente Este joven se va a sentar A una banca Y ahí estaba un señor El señor Al ver que este joven Pues no la estaba pasando nada bien Entablaron una conversación Y este joven ahí Le cuenta que es lo que le estaba pasando El señor se compadece de él Le va a comprar algo de comer Y le da dinero Y teniendo dinero en mano Patitas para que te quiero Se va para ese pueblo Estando allí Conoció a una señorita Y como pasa en cualquier otro país Latinoamericano Esta joven Andaba haciendo obra misionera Y le habló acerca de la iglesia Alventista del séptimo día Y le mencionó Que si un día se siente en apuro Siente alguna necesidad Hambre Lo que sea Que visitara la iglesia O que si no fuera A la casa de su abuela Que estaba un poco cerca de allí Y que Era una persona De gran corazón Que muy difícilmente Le podía decir no A alguien Que le pedía algo Y efectivamente En cierta ocasión Se vio en serios aprietos Porque vio algo Que nunca antes había visto Y es que por la noche Gente de la calle Empezó a pelearse Con un machete Y él sentía Que de alguna u otra manera Le podía pasar algo malo a él Y rápidamente Se acordó De la oferta Que le hizo esta joven Si un día Te sientes en aprietos Visita la casa De mi abuelo Y desesperado Toca la puerta La señora Le abre Entablan la conversación Le dijo lo que le pasaba Y a partir de ahí En adelante Su vida empezó a cambiar En el transcurso del tiempo Él se bautizó Y se comprometió con Dios A dedicarle su vida Y hasta ahí Podemos decir Que la historia termina Pero no No termina ahí La historia continúa Y como cualquier otro joven Que le gusta las cosas del internet Entretenerse Jugar videojuegos No sé Un montón de cosas Pues en cierta ocasión Él estaba haciendo Una transmisión en vivo Y mencionó Esta frase Que lo llevó A convertirse En una persona Muy famosa En toda Latinoamérica Que fue lo que dijo Que bendición Lo que le dio vuelta A todo internet Donde muchos streamers Empezaron a hacerle Entrevistas Y de esa manera Conocimos La grandiosa historia De JH Y gracias a Dios Muchachos Vea Llevo 10 años En lo cual He podido Muchachos He podido Terminar mi bachiller En un año Porque yo Con el politérnico Hice lo del bachiller Tengo un curso De misionero médico He contado Mi historia Por más De 7 países Y en Colombia He sido invitado A colegios A muchos lugares Tengo ya Mi microempresa De los zapatos De las granolas Tengo estas redes Todo lo manejo Por mi mismo En lo personal La historia De este joven Me inspira muchísimo Ya que todas las personas Tenemos una vida Muy difícil Y una historia Que contar Y este testimonio Nos motiva A no darnos Por vencido Porque todo esfuerzo Tiene su recompensa Así que Que no te parezca Extraño Si del 100% De tus amistades O familiares Un 2% Te va a apoyar Y va a creer En lo que estás haciendo Porque desgraciadamente Tus familiares Y conocidos Te van a apoyar Y se van a fijar En ti Cuando estás En la cima Y cuando ven Tu cambio de conducta Hacia ellos Resulta que eres Orgulloso Egocentrista Agrandado No señores Ni egocentrista Ni agrandado Ni que nada Esa persona Aprendió a darse Ese valor Que toda esa gentusa Nunca le dio En sus inicios Y al menos Desde mi situación Me toca que vivir Esas mismas circunstancias Porque aunque ustedes No lo crean Hay muchos conocidos Y desconocidos Que me hacen burla Por llamar Moicalistas Y Moicatuber Que con mucho cariño Le digo a mis seguidores Y han habido familiares Míos que me han dicho Oye yo no creo Sinceramente Te lo digo En la cara No creo que tus videos Peguen en el canal De YouTube No creo que llegues Ni siquiera A los mil suscriptores Y yo digo Ok No pasa nada Yo eso lo entiendo Porque cuando uno es nada No significa nada Para nadie Pero afortunadamente Siempre va a haber gente Que te va a apoyar Es poquísima Pero te va a apoyar Al menos yo tengo Cinco amistades Que no es que estemos Hablando todos los días Pero de vez en cuando Nos texteamos Y nos hacemos saber Que nos importamos Son gente de que Nunca de los nunca Han cambiado conmigo Que siempre En pequeños logros Me felicitan Y en momentos de crisis Siempre me dicen A tomar por saco La gente Yo si soy una moicalista Yo si soy un moicatuber Y yo si te apoyo Y créanme Yo eso se los agradezco Muchísimo Porque sé que lo hacen Con el corazón A cambio de nada Y por eso Toda aquella persona Que está pasando Por esta situación Les doy Tres consejos Número uno Encomiéndense Y confíen en Dios Y si tú eres una persona Atea Respeta a los que Creemos en Dios Porque a ti No te va a gustar Que te hagamos burla O que te critiquemos Porque no crees en Dios Pero como les decía Número uno Confíen en Dios Número dos Haz las cosas Con amor Y compasión Porque cuando una persona Hace las cosas así Disfruta su trabajo Y no siente el tiempo Porque cuando las personas Lo hacen exclusivamente Por dinero No disfrutan su trabajo Y cuando son ricos Son personas vacías Y esclavas del trabajo Y número tres Esfuérzate Y sé muy Pero muy paciente Porque las cosas De la noche a la mañana No siempre se logran Y bien Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Y querido emprendedor Querido profesional Querido estudiante Querido creador De contenido Un día Lo vas a lograr Y le vas a tapar La boca A toda esa gente Que nunca ha creído en ti Yo soy Moika Y los vemos Hasta la próxima Chau